La Escuela Taller está compuesta por dos módulos, uno es el de arqueología, que lo hace mi compañero Raúl, y luego en este caso es el de restauración de áreas degradadas. Tengo ocho alumnos trabajadores y durante los primeros seis meses de Escuela Taller recibieron una formación teórico-práctica con salidas al campo en obra real. Hicieron trabajos en el Cabezo del Cuervo, la Ermita de Santa Bárbara, parte en la Estanca y actualmente desarrollan trabajos en el vivero de Ilva, en un convenio de colaboración y en la ribera del río Guadalope. Aquí estamos haciendo unas labores de mantenimiento que llevaban unos años que no se realizaban y estamos desbrozando, haciendo una poda de los setos, tirando algún árbol que está seco, limpiando las hojas que van cayendo, una labor de mantenimiento más que nada. Básicamente porque no tenía nada mejor que hacer, pero al final estuvo bien esto y me ha acabado gustando bastante. Pues la especialidad de restauración de áreas degradadas es específica de temas forestales, pero consideramos importante que los alumnos se formasen lo mejor posible, tocando temas también de jardinería y colaborando con la Brigada de Jardinería del Ayuntamiento. Entonces estamos trabajando mano a mano con ellos y están aprendiendo trabajos de mantenimiento de jardines, podas, desbroces, apeo de árboles secos, corte de céspedes. La falta de trabajo más que nada y que aparte de trabajar un sueldo te aportan una formación y para el futuro yo creo que es importante. Sí, pues los anteriores trabajos fueron más encaminados al tema forestal, pues poda de masas forestales, tratamiento de plagas, desbroces y también apeo de árboles secos. Aquí somos un grupo y somos ocho personas más la docente nueve y entre todos hay que hacer todo y el grupo es lo más importante. Este módulo está encaminado a trabajar como auxiliar forestal o peón forestal y prueba de ello a través del certificado de profesionalidad que se impartió los primeros seis meses, pues aquellos alumnos que lo superaron tendrán un diploma acreditativo con unas competencias que adquieren de cara a esa profesión. Entonces con ese certificado tienen muchas más posibilidades de estar en el mundo laboral con más garantías. Pues bueno, las mejoras están a la vista. Había zonas que estaban bastante abandonadas y actualmente ya hemos abierto nuevas zonas como lo que es la zona del río Alto, bueno, en frente del río Alto, la zona del Molino Harinero, en la margen izquierda pues había una zona que estaba desconectada con el azul que tenemos más abajo y actualmente pues se está conectada y se va a realizar una prueba ahí de una carrera el próximo fin de semana y lo hemos habilitado para ello. ¡Gracias!